de las autoridades escolares, pero también de las autoridades municipales, el caso del Intendente, el licenciado Mauricio Actis, que ha estado también en varios de los actos, y que van a tener también la continuidad de los actos, Omar, en el turno tarde. Exactamente, en el turno tarde, en este caso en el Instituto Domingo Fautino Sarmiento, que tendrá el acto por la tarde. Bueno, es parte de todo este comienzo de clases, como decíamos al comienzo del programa, ¿no? Como lo veníamos anticipando, más allá también, como también dijimos en el comienzo, inmerso en los paros. Y bueno, uno de los actos al cual ya acudió tempranito en la mañana de hoy el Intendente, el licenciado Mauricio Actis, fue en la Escuela Doña Anita Llaveno de Sacavino. Recordamos que el Intendente, Mauricio Actis, es también el apoderado legal, ha heredado, digamos eso, en la Escuela Especial Siglo E, y bueno, también a lo largo de todos estos años, en la gestión Tevez, se participaba de los comienzos del ciclo lectivo en las escuelas, lo propio está haciendo el actual Intendente Mauricio Actis. Estuvo esta mañana, como decíamos, en la Escuela Doña Anita Llaveno de Sacavino, entre los establecimientos escolares que estuvo, y vamos a compartir lo que manifestaba entonces el inicio del ciclo lectivo allí, en esa escuela. Es un día muy especial porque comienza un nuevo ciclo lectivo y como comunidad tenemos que celebrarlo porque es un día de fiesta, porque los chicos vuelven a encontrarse con sus maestras, vuelven a encontrarse con sus procesos de aprendizaje de la Escuela de Educación Formal, porque vuelven a encontrarse con sus compañeros y sobre todo porque vuelven a estar en un aula de una escuela. Estamos comenzando un ciclo lectivo en toda la provincia, en algunos lugares por distintas razones, las que obedecen al tema climático, el acto se pospone, y en otros establecimientos de nuestra región, de nuestra provincia, también se ve un poquito alterado el comienzo por el paro docente. Un paro que, bueno, es por supuesto totalmente respetable y respetado para aquellos docentes que justamente están reclamando por sus salarios y por sus condiciones de trabajo. Es muy importante que esta lucha que dan los docentes en algunos ámbitos también la acompañemos desde las familias, porque en definitiva es la lucha por la educación de nuestros hijos. Y bueno, en otros lugares, como en esta querida escuela de Orianita, el comienzo es normal, gracias a Dios y gracias a la voluntad de la comunidad educativa, y por eso decía, estamos viviendo una fiesta, porque nos estamos encontrando, esta vez en febrero, por suerte no está haciendo tanto calor y los chicos comienzan un ciclo lectivo con tranquilidad. en una escuela, esta escuela de Orianita Gévena de Sacabino de Barrio Jardín, que sigue creciendo, que se sigue consolidando como una oferta educativa de calidad. Lo hablábamos recién con la señora B, que es la directora del Jardincito Hermano, que tiene otro nombre, que es Julio Grigman, pero está aquí, forma parte de la misma comunidad, y son muchos los chicos, cosas que, corríjame el profe, no se debería dando tanto, son muchos los chicos del Jardín, C.N. Julio Grigman, que pasan casi todos al primer grado de la escuela de Orianita. Eso habla de un buen trabajo de ambas comunidades educativas, del Jardín y de la escuela primaria, de una articulación, de una complementación de tareas, que hace que los papás y los chicos sigan perteneciendo a una misma comunidad educativa, que es la del Jardín Julio Grigman y la de la escuela de Orianita. Bienvenido que se sea, felicitaciones, profe Moni, felicitaciones, profe Anabel, y en ellas, a todas las docentes que las acompañan, y a los papás también. Profe, estamos por allí con alguna deuda, con la escuela de Orianita, pero ya dentro de poquitos minutos, usted va a tener una reunión con nuestra secretaria de Obras Públicas, porque, bueno, hay varias cosas que hacer en este edificio, que ya tiene sus años, que por supuesto hay que hacer de mantenimiento, se ha hecho mantenimiento, como en todas las escuelas, durante el verano, pero hay algunas cositas que ya implican algunos trabajos un poco más complejos, por eso estamos ya trabajando en forma conjunta, Secretaría de Obras Públicas y Dirección de la Escuela, para poder avanzar con eso. Y en esto quiero decir que el municipio acompaña, y va a seguir acompañando, va a estar de la mano con absolutamente todas las escuelas de nuestro medio, las urbanas y las rurales, porque es una tarea que tenemos, porque es una obligación, pero también porque es una convicción que tenemos, que el municipio, como Estado, tiene que acompañar el desarrollo de cada uno de los establecimientos educativos. Vaya mi saludo a todas las instituciones, a todas las comunidades educativas, que en este momento están comenzando el ciclo lectivo. Y como les decía recién, el municipio va a estar acompañando a todas las escuelas, para que puedan desarrollar este ciclo 2024, con la mayor normalidad, y para que les sigan dando una educación de calidad a sus niños. Y Profe Moni le anticipo, que vamos a estar gestionando juntos, municipio, escuela, frente, o ante el Ministerio de Educación, para ver si avanzamos con el próximo, el futuro laboratorio de ciencias naturales, para la escuela de la niñita, que esperamos que este año se pueda lograr. Y si no, vamos a comenzar la reunión, para que se logre el año próximo, porque vamos a estar allí, de la mano de un gobierno, por lo que sea que siempre acompaña también, para que pueda darse esta, se pueda cumplir esta necesidad que tiene hoy la escuela, y que tiene sobre todo los chicos. A los papás, como siempre digo, acompañan el proceso educativo de sus niños, acompañan a los seños, acompañan a los profes de las materias especiales, porque nadie hace nada solo, tenemos que hacerlo en conjunto. Me tomo el atrevimiento de pedirle eso, a los papás y a las familias, estén de la mano, y siempre atentos a las necesidades de la escuela, en este caso, de la escuela de la niñita, pero de todas las escuelas, porque las familias son parte fundamental, en el proceso educativo, no son 4, 5, 6 horas en la escuela y nada más, son las horas de la escuela, y todas las horas que restan del día en casa, que es muy importante. A todos, que tengan un muy feliz inicio, del ciclo lectivo 2024. Muchas gracias. Las palabras del licenciado Mauricio Actis, entonces, participando en este acto, apertura del ciclo lectivo 2024, en la escuela Doña Anita de Llaveno de Sacavino, ya volveremos, también nos estaremos ocupando, por supuesto,